El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Hablando muy fuerte de emprendimiento, nos acompañan nuestros amigos de la empresa ILS y de tuenviointeligente.com, el licenciado César Ramírez. Bienvenido, Gerencia para Todos. Muchísimas gracias Rafael por invitarme a tu programa. Quisiéramos conversar sobre tuenviointeligente.com y explicar cómo funciona para todos los emprendedores y público en general en Venezuela. Rafael es un proceso muy sencillo. Tú buscas a través de internet el producto que quieres comprar en la página de tu preferencia. Una vez tengas el producto, puedes acceder a nuestro portal web. Te registras en tuenviointeligente.com. En tuenviointeligente.com, por supuesto. Te registras en nuestro portal y ahí vas a obtener la dirección y tu número de casillero. Con tu número de casillero y las siglas MP, tú haces la compra de tu producto, colocas la dirección de nosotros en Estados Unidos, tu nombre de cliente, tu número de casillero y la compra llega a nuestros almacenes en Estados Unidos, donde nuestro equipo hace el proceso de recepción de la paquetería, la envía a Venezuela y aquí nosotros la entregamos. Es un proceso bien sencillo, bien rápido. Pueden hacer los pagos en Venezuela a través de su tarjeta de crédito, pueden hacerlo a través de transferencias, incluso en efectivo. Algo también interesante que nos preguntan a través de Arroba Gerencia Todos es el tema legal. Entiendo que ustedes han realizado dentro del proceso una auditoría y establecieron algo que es superior a los estándares que normalmente conocemos. Háblanos de eso, por favor. Nosotros contamos con toda la permisología requerida por el Estado para manejar la mensajería postal. Es un importante arma de logística porque esto nos permite a nosotros ofrecer un servicio completamente seguro a nuestros clientes. Nosotros tenemos el pago de impuestos cuando la mercancía es superior a los 100 dólares. Tenemos el pago del franqueo postal. Nuestra mercancía se cataloga en anexo A y anexo B, que es alto valor y bajo valor, para que nuestro cliente final sea partícipe de lo que es un proceso totalmente legal en envíos. Excelente, también porque a veces hay quejas o experiencias negativas. En el caso de ustedes entiendo que el récord de entrega es A1. Sí, en efecto es A1. Aunado a eso, nosotros tenemos el servicio de seguro. Porque hay cosas que pueden pasar, no se escapan de las manos de nadie. Hasta ahora nos ha ido muy bien, pero bueno. Pero tienes el servicio de seguro en caso de que cualquier persona tenga alguna pérdida, va a ser indemnizado. Claro que sí, Rafael. Bueno, esto de verdad nos llama muchísimo la atención y creo que es un arma importantísima para los emprendedores en Venezuela. TuenvioInteligente.com. Muchísimas gracias al licenciado César Ramírez, representante de ILS y de TuenvioInteligente.com, por estar aquí en Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arrobaGerenciaParaTodos. GerenciaParaTodos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arrobaGerenciaTodos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial, la guía laboral. Pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos y muchísimas, muchísimas utilidades. Hablando hoy de emprendimiento, nos acompaña el licenciado César Ramírez, quien es representante de dos emprendimientos muy importantes, la empresa ILS y TuBuenVIOInteligente.com. Bienvenido, César, a Gerencia para Todos. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo en tu programa. Mira, quisiera que nos explicaras en qué consiste TuEnvíoInteligente. TuEnvíoInteligente es una solución que creamos en ILS para mover paquetería postal, para hacer esos envíos que acostumbramos a comprar a través del comercio electrónico, a través de las páginas web que todos conocemos y hacerlo de una manera legal y certificada. Excelente. ¿Qué fortalezas consideran ustedes que tiene TuEnvíoInteligente frente a otros servicios parecidos? Bueno, primero que nada, contamos con toda la permisología requerida por el Estado para llevar a cabo todo nuestro manejo de mercancía, toda nuestra logística. Tenemos mucha experiencia en el mercado, ya tenemos tiempo haciendo esto. Lo que pasa es que no lo habíamos publicitado, no se había hecho directamente para el consumidor final. Ahora estamos ofreciendo esta herramienta para que las personas puedan traer sus compras a través del comercio electrónico a un buen costo, completamente legal y, por supuesto, con toda la seguridad que nuestro nombre refleja, puesto que somos una empresa con amplia experiencia en el mercado. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido las personas y consumidores que han utilizado TuEnvíoInteligente.com? Bueno, primero que nada, el tiempo. Somos bastante rápidos. Normalmente nuestros envíos están aquí en menos de una semana. La atención, por supuesto. Para nosotros lo principal es que nuestro cliente esté contento con el servicio que le prestamos. También tenemos una muy buena tarifa y también tenemos el cobro de esta tarifa en Bolívares. Está muy bien. Por favor, indícanos cuáles son los puntos de contacto para que las personas que nos están escuchando puedan utilizar este servicio tan importante. Bueno, se pueden registrar de manera gratuita a través de nuestra página TuEnvíoInteligente.com. Ahí no le vamos a cobrar por tener un casillero. Cada vez que hagan sus compras, ustedes ponen nuestra dirección que se encuentra en la web, su número de cliente y el paquete le llega a su destino aquí en Venezuela. Está muy bien. Pero tienen que pagar algo. El envío, por supuesto. El envío. Pero, claro, lo que sí es gratis es el casillero. Es el casillero. Pues muy interesante esto. Ya saben, amigos emprendedores, TuEnvíoInteligente.com. Gracias por estar aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias al licenciado César Ramírez. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciaparatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También seguirnos en Instagram, que estamos creciendo de una manera impresionante. Hoy, hablando de emprendimiento, nos acompaña el licenciado César Ramírez, quien es representante de las empresas ILS y de tuenviointeligente.com. Bienvenido, César, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Mira, queremos conversar sobre tuenviointeligente.com y en principio, claro, entendemos que es un servicio para importar. Ustedes se encargan de esa mensajería postal para traer los productos al país. Quisiera que nos explicaras a qué tipo de públicos sirve tuenviointeligente.com y qué tipo de servicios tiene para cada uno de esos segmentos del público venezolano. Tuenviointeligente.com va dirigido al comercio electrónico, a cualquier persona que quiera comprar cualquier cosa que se encuentre en Internet. Sabemos que en Internet hay infinidad de productos. Los más populares son quizás electrónicas, artículos de belleza, de salud, fitness, deportistas. Todo tipo de personas son bienvenidos a comprar a través de tuenviointeligente y a traer sus paquetes a través de nuestra página web y nuestro sistema de envíos. Por ejemplo, dentro de todos esos sectores, claro, estás mencionando quizás el consumo masivo. Entiendo que cualquier persona puede utilizar tuenviointeligente.com y traer, esto si es una dama, artículos de belleza o traer el último teléfono celular. También en cuanto a los emprendedores, vamos a hablar de emprendedores del sector medio, ¿cómo pueden utilizar los servicios de tuenviointeligente.com? Bueno, ahí pueden inscribirse en la página web, contactarnos a través de nuestros números telefónicos y nosotros todos les podemos ofrecer un servicio de envíos de cualquier cosa que las personas necesiten. Envíos de vehículos, de productos al mayor, podemos hacerle también en el servicio de agente de compras, donde nosotros a través de nuestros contactos, de nuestras diversas oficinas, en Panamá, en Miami, en China, les podemos ubicar los productos que ellos necesiten. Nos piden a través de RobaGerencia todos tus datos de contacto para los emprendedores, y el público general que quiera traer a Venezuela cualquier producto y servicio de manera legal, además por los servicios que tiene tuenviointeligente.com. Bueno, los invito a que visiten nuestra página web tuenviointeligente.com y que nos sigan a través de nuestro Instagram, arroba tuenviointeligente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al licenciado César Ramírez, quien es representante de las empresas ILS y de tuenviointeligente.com por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Es el primer programa de Gerencia en Venezuela. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.